Hoy es una crónica fuerte, muy fuerte, porque demuestra por qué la verdad nunca muere. Todo sucedió en 1982 en un pequeño poblado de Guatemala. Resulta, María Antonieta, que un grupo militar reconocido por su nivel de entrenamiento, así como por sus brutales tácticas de combate, preparó una misión para recuperar unos fusiles perdidos. Estamos hablando, Félix, de los Caibiles, batallón especial del ejército guatemalteco acusado en varias ocasiones por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Y uno de esos episodios es el que presentamos esta noche. Es un relato realmente escalofriante, pero también revela que la perseverancia es a veces la única forma de lograr justicia. La guerrilla sigue avanzando en esta área. Eso no lo podemos permitir. Lo último que hicieron esas ratas fue matar a 20 de nuestros mejores hombres y robar sus fusiles. Vamos a recuperar esas armas, así sea de sangre o fuego. La operación chapeadora comienza a las 22 horas. Reparen sus armas. Vamos a zona roja. Y no hay fecha de regreso. Con esa orden, el comando de los Caibiles, liderado por el teniente Oscar Ramírez, comenzó a escribir uno de los capítulos más sangrientos en la historia de Guatemala. Van a usar ropa de civil y se atarán esto en el brazo izquierdo. ¡Se avanzo! ¡Sígueme! ¡Sí me detengo! ¡Aprébeme! ¡Sí retrocedo! ¡Mátame! ¡Rompan filas! Fieles a su lema, partieron dispuestos a matar o morir. Confirmado que están en las dos R's. Confirmado. Usted quédese en la base y espera instrucciones. Así será, teniente. A sus órdenes. Vamos a hacer que todo esto funcione. Sí, señor. Se dirigen al poblado de las dos R's. Un asentamiento campesino en el que, cuatro años antes, el gobierno regaló parcelas de cultivo para mejorar la economía de la región. Las R's está hacia el norte de Petén. En 1978, mucha gente de la costa sur y de oriente tuvieron que emigrar en busca de un pedazo de tierra. Ellos sembraban frijol, maíz, arroz, piña. Era bastante productivo las cosechas que recogían. ¡Ramiro! Cuida de la patoja. No dejes que se meta tierra a la boca. Va, mami. Ya menos hora de la comida. Dile a Alfredito que también hay para él. Vénganse para acá. A pesar de la cruenta guerra civil nunca declarada así oficialmente y que llevaba más de 20 años sangrando al país, el lugar se mantenía como un paraíso agrícola donde vivían unas 300 personas, la mayoría niños menores de 12 años. El grupo que entró al parcelamiento de las 12 R's iba bien preparado. Llevaban radio, llevaban ametralladoras. La orden que tenían era de que fueran de civiles para confundir a la comunidad que pensaran que era la guerrilla y no que eran los soldados. Entonces, así fue como el 6 de diciembre a las 10 de la noche salieron ellos para las 12 R's para rescatar estos fusiles. Mientras la tropa rodeaba los humildes ranchos, sus habitantes dormían sin imaginar que la desgracia los acechaba. Solo el lejano ladrido de algunos perros empezaba a advertir la presencia de extraños. Al ver los costales con las siglas FARC, los militares creyeron que estaban marcados por las Fuerzas Armadas Rebeldes, una guerrilla que se formó a finales de la década de los 60. No escuchaban razones cuando les decían que eran las iniciales de Federico Aquino Ruano, uno de los fundadores de aquel lugar. Sin ninguna sospecha real de que ahí hubiera nada. No, no, no. Una comunidad civil, no combatiente, niños. No se puede de ninguna manera justificar el nivel de barbaridad con el que cometieron los crímenes. ¿Cómo se llama su comandante, mugres perros? ¿Cuál comandante, señor? ¡No se ganó, estúpidos! ¿Me dicen dónde están los fusiles o les muelo la cabeza ahorita mismo? La barbarie apenas mostraba su perfil. ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Hombros soldados! ¡Mujeres del otro! ¡Mujeres del otro! ¡Mujeres también! De ahí me separaron de mi hermano. Dijeron patojos no queremos aquí, me fui del lado de mi hermano, me llevaron junto con las mujeres a la iglesia evangélica y yo miraba porque estaba cerca de la iglesia y la escuela de la aldea, estaba cerca, se podía ver cuando los estaban, los golpeaban a ellos y los obligaban a hablar, se oyeron unos disparos ahí. Salomé, Armando Gómez y su hermano mayor habían recorrido cuatro kilómetros, unas dos millas y media, desde su aldea para llegar a las dos R's en busca de una medicina que necesitaba su madre. Por amor a Dios no nos hagan nada, no toquen a los niños por favor no les hagan nada. Si creen en Dios, recen y recen harto, a ver si Dios los salva. Estos son militares, a este yo lo vi en un campo militar en Petén. Por testimonio de los caimiles sé que a las mujeres abusaban sexualmente de ellas. No hubo rezos ni súplicas capaces de ablandar el corazón de los caibiles. Las próximas 72 horas demostrarían por qué los llamaban máquinas de matar. El 5 de marzo de 1975 el Ministerio de Defensa de Guatemala creó una escuela de comandos que en teoría debía ser un ejemplo de fortaleza, valor y amor a la patria. Así es Félix y decidieron bautizarla en honor a Caibil Balam, rey del imperio maya que nunca fue capturado por los conquistadores españoles. Además eligieron ese nombre porque en el idioma Mam la palabra Caibil significa aquel que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres. Sin embargo, muchos caibiles en lugar de honrar el espíritu aguerrido de sus antepasados, se volvieron verdugos de su pueblo. Caminen, que no tengo todo el día. No se separen, avancen. Por favor, ¿no ve que hay niños? ¡No nos haga nada! Aunque los militares habían revisado casa por casa, sin encontrar las armas que buscaban, siguieron torturando a quienes hallaban a su paso. ¡Déjenos descansar! No se preocupe, señor. Dentro de muy poco no sentirán ni hambre, ni cansancio, ni nada. Por misericordia, denme aunque sea agua. Mi niñito se me está muriendo de sed. La desesperación se apoderaba de las mujeres. Aprovechando el revuelo, Salomé, el niño que había llegado al pueblo a buscar medicina para su mamá, intentó escapar. Te vuelves a escapar y no vas a salir con vida para contarlo. No somos ningunos perros. No queremos morir en el monte. Además, si son tan hombres, ¿por qué no nos matan de una vez? Yo no me moví, yo me quedé ahí esperando, ¿verdad? Y podía ver cuando iban pasando, llevaban a las mujeres a golpes, las iban pasando a golpes, ya empujones, ¿verdad? Más adelantito, recuerdo yo que... Entonces dijeron, no, aquí ya, mucha, aquí está bien, ya llegaron al punto donde las iban a matar. Había una aguada. ¡Se callan! La aguada era una construcción de poca profundidad donde se almacenaba agua de lluvia para darle de beber a los animales. Había unos en angustia y niños tiernitos que quedaron vivos, ¿verdad? Gritaban a la mamá en el pecho de la mamá y los remataron, se oían balazos de uno en uno. Y yo me quedé ahí y pasaron los hombres cambiando las golpes de las armas de regreso, ¿verdad? Y donde pasó el último hombre, yo como a los 10 minutos, ¿verdad? Me levanté y salí al camino, ¿verdad? Donde, para ver, para ver a las mujeres, pero entre el agua estaban así todas atribuidas a donde las fusilaron. ¡Hasta que terminamos con estos hijos de la gran! Hay que seguir hasta arrasarlo todo y dejar este lugar fuera del mapa. Por eso le dijeron operación chapeadora. La terrible escena destrozó el poco ánimo que le quedaba. Era su primer encuentro con la maldad. Cuando logró reaccionar, el instinto lo empujó a tratar de salvar a los suyos. Quería intentar pasar y no porque se oía la plática de ellos, ¿verdad? Y yo era un niño, estaba asustado. Completamente desorientado, Salomé deambuló por horas, esquivando cuerpos desmembrados, mientras intentaba llegar a su casa. Pidiéndole a Dios yo, va, que no hagan estos hombres llegados allá, ¿verdad? Donde ellos. Si a ellos ya los mataron también, ¿qué hago yo solo en este lugar? Dije, va, seguro yo me entrego a ellos para que me maten a mí también. Yo, solo sin mi familia. Todos al piso, ubicados, la mano de la cabeza. Lo que el niño ignoraba era que otros miembros del grupo estaban, en ese momento, amenazando a su familia. ¿Me van a decir sí o no? ¿Dónde están las armas? ¿Ustedes creen que si nosotros tuviéramos armas no nos hubiéramos defendido ya? ¿Defenderse de qué, señor? Nosotros somos de la guerrilla. Lo único que queremos es que se vayan por nosotros hasta el cerro. Para combatir a esos cerdos militares, ¿va? Nosotros confiamos en nuestro ejército de Guatemala. Ellos son los únicos que nos defienden. Al parecer, el hecho de declararse a favor del ejército evitó que los mataran. Y poco después, los comandos se fueron, sin más explicaciones. ¡Vámonos para afuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Para afuera! ¡Rápido, vámonos! Decidió mi papá salir para las cruces, para ir a avisarle al oficial Garías, darle parte de lo que estaba pasando ahí en la vía pasada en las dos herras, ¿verdad? Y los hombres que llegaron a la casa. Así es, mi general. Fusilado. Tranquilos, ¿qué quieres? Necesitamos ver al teniente. Queremos hacer una denuncia. Teniente, quieren levantar una denuncia. A esta hora. Que vengan mañana o en la tarde. Mataron a todos los de las dos herras. Bueno, nos los informaron, pero no hay nada confirmado. Pero yo se lo estoy confirmando. El teniente Carlos Antonio Carías sabía exactamente de qué le estaban hablando. Los responsables de la masacre habían salido de esa misma base, tan solo días antes, a cumplir con la operación chapeadora. Lo que no se explicaba era por qué sus hombres habían dejado tantos cabos sueltos. Mire, mejor venga mañana y hagan su demanda formal. ¡No, Pepe! El teniente Carías, comandante del destacamento de las cruces, se encargó personalmente de ir a borrar cualquier huella que comprometiera la participación del ejército. Borran la evidencia dejando el pozo copado. Independientemente de que algunos campesinos que entraron encontraron sombreros y mucha sangre alrededor del pozo. Hubo un señor campesino, don Baldomero Batres, que entró a los cuatro días. Y hay un árbol que se llama guarumo acá, que ese se pega donde lo sembremos. Y entonces cortó una llama y la metió donde estaba el pozo. Ojalá algún día pueda hacerse justicia. Como hemos visto, las víctimas más vulnerables de la masacre ocurrida en el poblado de las 2Rs en Guatemala fueron menores de edad. Así es, María Antonieta. Los militares se ensañaron principalmente con los más pequeños. Pero años más tarde, el remordimiento y la culpa llevaron a que algunos confesaran sus crímenes gracias a la labor incansable de un activista. Y ella, ella también logró encontrar, Félix, la pieza clave del rompecabezas. Un niño robado que guardaba en su sangre la evidencia para encontrar al principal responsable de tanto dolor. La tarde en que Aurelena Farfán entendió que los miles y miles de desaparecidos de su país estaban a punto de quedar en el olvido, decidió que era el momento de pedir cuentas a la justicia. Buenas tardes, señorita. Vengo buscando a mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Aurelena Farfán. Así que dimos la batalla. Fuimos muy beligerantes con la exigencia que nos dijeran qué había pasado con nuestros familiares. Nos reunimos y le dimos vida a la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala, Tantegua. Y es hasta hoy que estamos trabajando por la búsqueda de ellos. En su mayoría, se trataba de indígenas y campesinos, pero también hubo casos de profesionales y estudiantes, con el pretexto de sofocar a la insurgencia izquierdista. Mi hermano, Rubén Amílcar Farfán, trabajaba en la Universidad de San Carlos, en la editorial, y era miembro del sindicato de la universidad. La represión impuesta por la dictadura, que desde principios de la década de los 80 ostentaba el poder a través de las Fuerzas Armadas y el gobierno, continuaba vigente. Efraín Ríosman fue el que dio el golpe de Estado en el 82. A él se le atribuyen las 626 masacres que hubo aquí en Guatemala, como también las 44 aldeas que fueron arrasadas. La labor de la Asociación de Familiares empezó a conocerse y en poco tiempo recibieron cientos de denuncias de cementerios clandestinos. Así, llegaron a las dos herpes. Ceñito, ¿qué anda haciendo en esta zona tan lejana? Buenos días. Pero aquí no pasa nadie. Además, muy peligroso. Venimos a hacer un trabajo de campo. No me diga que es usted la que anda alborotando el avispero con eso de las dos R's y buscando lo que no se le ha perdido. Mejor devuélvase por donde vino. La activista sabía que los militares tratarían de impedir que descubriera la verdad. Ahí sentí yo también miedo, porque saber que nos van a hacer, va. Ya íbamos dentro del monte. Exponerse a semejante peligro había valido la pena. Ante sus ojos apareció la señal que buscaba. Aquella ramita que un campesino tiró en el pozo, con la esperanza de marcar la ubicación de los muertos, se alzaba desafiante. Un guarumo. Y eso fue verdaderamente grande, ¿verdad? Porque él nos dijo, tiene que haber un árbol de guarumo. Dicho y cierto. Y ese no fue su único hallazgo. Un ex caibil arrepentido quería confesarle todo. Buena, ¿se puede? Adelante, señora Farfán. Me dijeron que me andaba buscando. Fabio Pinzón era el cocinero del grupo armado y según su versión, el miedo lo paralizó. Yo también fui víctima de los caibiles. Nunca me tomaron en serio y siempre se burlaban de mí. Pues si quiere que lo ayude, va a tener que contarme las cosas a detalle. Había un grupo de niñas que no pasaban de los 10 añitos. Eran unas patojas. Rosales Batres las violó. Él y su grupo de asalto las violaron todos los días. Aparte, hicieron que le sirvieran. Las maltrataban y golpeaban enfrente de todos nosotros. ¿Recuerda otros nombres? Cupertino Montenegro, Bubux Vicente, Sosa Orantes y Popsun. ¡Malditos! Nos dio Fabio el listado de toda la patrulla que había salido de la escuela. Sé decirle que Fabio tenía mucho dolor, mucho posiblemente arrepentimiento de haber hecho lo que hizo. Porque creo que también él participó. Esa misma tarde, Aurelena siguió desenterrando el pasado. ¿César? Aunque eso implicaba exponer su propia vida. Soy Aurelena Farfán, me envió Fabio. Sí, algo me dijo, pero ahorita no tengo tiempo. Voy a buscar algo de comer para mis hijos. Voy a pescar. Empezó a platicar, a platicarme de que estaba decepcionado de haber pertenecido al ejército porque solo lo había utilizado. Estábamos de patrulla en las dos cerros. Había cerca un pozo donde llevaban a los hombres para interrogarlos. Primero les preguntaban dónde estaban los fusiles. Y pues como no querían decir la verdad, los enfilaban a la orilla del pozo y con un mazo grande les daban el golpe de gracia en la cabeza. Solo sobrevivieron dos niños y tres niñas. La revelación fue una luz de esperanza. Si encontraba vivo alguno de esos niños, lograría llevar a juicio a los militares. ¿Nos puedes dar un pedazo de pan? Llevamos varios días sin comer. ¿Y ahora qué hacemos con estas? Ya hicimos con ellas lo que teníamos que hacer. Ya no nos sirven para nada. A ellas también las habían violado y las dejaron asesinadas en la montaña. Una suerte muy diferente, pero no menos cruel correrían los otros niños. Pues este me gusta. Su ojos de color, rubio, su piel blanca. Este me lo quedo. ¿Y el otro? ¿El otro? Pues el otro es problema suyo. Usted verá qué le hace. Además, acuérdese de algo. Te dan pocas balas. Ese militar era más sanguinario, decían, que los mismos caidiles. Tengo hambre. Tráigame un pedazo de carne. Pero mi teniente, ya se nos acabaron las provisiones. ¿De dónde voy a sacar un pedazo de carne? Si estamos a mitad de la selva. Cortale un pedazo de carne al guía. Tráemelo. La crueldad extrema del teniente Ramírez era bien conocida dentro de su tropa. Uno de los caibiles le fue a cortar un pedazo de, no piel, sino músculo del lado derecho. Y lo pusieron a asar para que el teniente Ramírez tuviera carne asada. Aurelena se extremecía de solo pensar qué le habría deparado el destino a esos pobres inocentes en manos de dos asesinos. Durante la década de los 90, cuando se negociaba el proceso de paz en Guatemala, el caso de las dos R fue presentado ante una corte, pero estuvo paralizado varios años en el sistema judicial. Lo peor, Félix, es que no fue un caso aislado. Pero poblados enteros fueron exterminados para luego entregar las tierras a gente con poder. Así que al regresar, le vamos a contar también qué pasó con Oscar y con Ramiro. Fíjate, Félix, que durante tres décadas, tres décadas, el caso del exterminio en dos R, Guatemala, seguía sin conclusión. Tengo entendido que el proceso no avanzaba porque el paradero del segundo niño, raptados por los caibiles, era un total misterio. Efectivamente, pero el enigma estaba a punto de resolverse a miles de millas de distancia. Pero esa prueba viviente de la tragedia traería otras preguntas difíciles, muy difíciles de responder. ¿Y eso qué es, mis ojitos? Es una carta que envió mi prima Rosy de Guatemala. ¿Y me lo dices así nomás? Una verdad enterrada por años, poco a poco iba saliendo a la luz y cambiaría drásticamente la apacible vida que llevaba Oscar Ramírez en Boston, Estados Unidos. Debe ser alguien que quiere ensuciar la imagen de mi papá y dañar su carrera militar. Tira eso a la basura, por favor. No quiero que lo vean los niños. ¿Pero te vas a quedar tan tranquilo? ¿No vas a hacer nada? Empezamos a averiguar qué había pasado, qué, por qué estaban diciendo eso. Eso que pasa es que si tu papá como estuvo en el ejército, entonces tal vez lo quieren meter en algún problema, pero que ya no está, ¿qué van a hacer? Él, ajeno a lo que sucedía, se esmeraba en salir adelante en su nuevo país. Oscar, creo que es hora que dejes de supervisar los productos y empieces a supervisar a los empleados. Estás muy bien capacitado y aprendes rápido. Prefiero mejor quedarme aquí donde estoy. Así no tengo que hablar con los clientes. Ya veo que cuando estaba de empacador me hacían muchas preguntas en inglés y no sabían ni qué responder. Es que con ese look que tienes, todo el mundo piensa que eres gringo. Todo el tiempo las personas hacían conversación conmigo y yo solo les contestaba que yes, yes, yes. Sí. Nidia, solo te llamo porque vino el de la fiscalía. Te voy a mandar el número por email. Llámenlo, por favor. Bye. Amor, dice mi mamá que fueron a su casa buscándote a ti. Dejaron un número. ¿Quién fue? Alguien del Ministerio Público. ¿Y por qué me andan buscando? Yo nunca he hecho nada en Guatemala, no tendrían por qué andarme buscando. Pero más vale averiguar. Ante la insistencia de Nidia, decidió comunicarse al número que le habían dejado. Le llamo. Inmediatamente me envía el correo y empieza así. Usted no me conoce. Yo soy fiscal del Ministerio Público. Tengo mi cargo a este caso, caso, caso. Tenemos sospecha que usted puede ser hermano de otro muchacho que se llama Ramiro. Pero para poder estar seguro, necesitamos que usted se someta a una prueba de ADN. Oscar no estaba muy convencido de hacerse el examen, pero la fiscal le ofreció un trato al que no se podría resistir. Le ayudaría a resolver su estatus migratorio. Nos contó lo poco que él sabía, que él no pensaba que esto era algo real y que, bueno, para deshacerse de este cuestionamiento, pues iba a dar su muestra de ADN. La prueba de ADN demostró que Oscar y Ramiro no eran hermanos. Pero la mayor sorpresa fue descubrir que su padre biológico vivía y lo había llorado por 30 largos años. Tranquilino, siéntese aquí a mi lado, porque le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Una sorpresa que está usted esperando desde hace 30 años. Mire, ese muchacho que ve ahí es su Alfredito. Cuando pasó así en pantalla, me dijo, ¿no es ese muchacho? Llego ahí. Es Alfredito, me va a ir, es una mierda también. ¿Sos Alfredo? Sí, Oscar Alfredo. Alfredito, ¿te acuerdas cuando eras chiquito? Que no tenías dientes. Sí. Gracias a las fotos de su infancia que Oscar conservaba, tuvo algo de qué hablar con el desconocido. Sus únicos recuerdos de esa época eran de la vida en Zacapa junto a la familia del Teniente Ramírez, su captor. Oscar, yo sé que no cuenta con mucho tiempo, pero quería darle esta sorpresa. Nos vamos a poder poner de acuerdo un poquito más adelante. Muy bien. La activista que aún no encontraba a su hermano, había reunido, así fuera a la distancia, a padre e hijo y ahora iría tras los responsables de tantos crímenes. Hacemos un receso, los espero en una hora. Usted sabe que yo soy inocente, señora. Usted debe probar su inocencia, eso no lo decido yo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Acabar conmigo? ¿Arruinar mi vida? ¿Qué quiere, señora? Nosotros no estamos acusando, son los familiares. Nosotros solamente somos intermediarios de esta verdad. Viene y me agarra de la mano. Ahí fue donde sí sentí que algo me iba a hacer. Me agarró de la mano y me jaló a un espacio que estaba solito. Y se puso muy mal, 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 mal. Y yo pensé que me iba a hacer algo. Ahí fue donde sí sentí miedo, mucho miedo. Quedó demostrado con la declaración de los testigos. En esa oportunidad no logró ponerlo tras las rejas, pero juró que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Y en agosto de 2011 lo cumplió. Del móvil del delito de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad. Hubo mucha impunidad. El caso de Oseres es uno de los pocos donde se busca, se encuentra, se juzga, se condena a los culpables. Es interesante, por ejemplo, que el expresidente Pérez Molina, que cae detenido por corrupción, es un excaibil, es un exmilitar de los tipos, no él personalmente, pero vinculado a la gente que hizo ese tipo de crímenes y atrocidades. En 2012, Aurelena tuvo otra gran satisfacción, presenciar el ansiado reencuentro entre Don Tranquilino y su hijo. Oscar estaba en pleno trámite de asilo político y no pudo viajar a Guatemala. Fue Tranquilino, a sus 72 años, quien se subió por primera vez a un avión para abrazar por fin al hijo que creía muerto. Cuando yo me reencuentro con mi papá Tranquilino, pues éramos como dos personas extrañas que se iban a encontrar. Sabíamos quiénes eran, pero nunca nos habíamos conocido en persona. Tenía esa angustia de cómo hacer sentirlo, darle un abrazo y saber que en algún tiempo conviví con él, fue mi papá. Fue bastante bonito, bastante emocionante reencontrarme con él. Según el antropólogo Freddy Pecherelli, Oscar Ramírez es el testigo perfecto porque no recuerda nada de lo que pasó, no guarda rencor contra sus victimarios, incluso dice sentir lástima por las familias de los caibiles que no participaron en actividades criminales y que fueron señalados como asesinos, Félix. Su vida y la historia de las dos R llegaron a la pantalla grande en un documental nada más y nada menos que de Steven Spielberg llamado Finding Oscar o Buscando a Oscar. Fuentes oficiales aseguran que de las más de 600 masacres cometidas durante el conflicto bélico en Guatemala, 93% fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En este caso, varios de los caibiles han sido enjuiciados y pagan condenas simbólicas de hasta 6.060 años de prisión.